Buenas tardes y mucha atención, 500 policías se tomaron en las últimas horas el sector de Belén Altavista en el occidente de Medellín. Después de 44 allanamientos, los uniformados lograron la captura de 22 integrantes de las bandas criminales conocidas como Los Chivos y Mano de Dios. Entre los capturados están los dos cabecillas de estas organizaciones delincuenciales. Más de dos meses de enfrentamientos entre combos que dejaron como saldo más de 10 muertos y varias familias desplazadas terminaron con este operativo conjunto entre la policía y el CTI para desvertebrar las estructuras criminales que operan en el sector Altavista. Fueron más de 18 horas de operativos para dar con los principales cabecillas de bandas como Los Chivos, Los Chemines y Mano de Dios, entre otros. Como resultado, fueron capturadas 22 personas y se realizaron 44 allanamientos. Nos ha dado los resultados que estábamos esperando desde hace bastante tiempo con unas investigaciones que se iniciaron hace más de un año. Ya habíamos dado un golpe en este sector, esta era como la segunda etapa de esta investigación y se logra la captura de 22 delincuentes. Nos faltan algunos que no fueron encontrados. A pesar de estas capturas que todavía están pendientes, las autoridades aseguran que los delincuentes que ya están a buen recaudo no saldrán libres porque existen prontuarios bastante amplios en su contra. Homicidios por extorsiones, desplazamiento forzado. Inicialmente se abre la investigación por concierto para delinquir. Ya se tienen casos puntuales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, por desplazamiento forzado, por extorsión a los señores conductores y las flotas de ruta que hay en la zona. Con estas capturas, las autoridades confían en que la tranquilidad retorne a alta vista. El refuerzo de uniformados llegará por cuenta de una nueva estación de policía que se construirá en las próximas semanas en el sector.